Este país frente a un enemigo tan poderoso como el que tiene al lado 90.000 no tuviera una actitud muy decidida y muy firme sin vacilaciones de ninguna clase no, el imperialismo se habría tragado a este país este país entre otras cosas lo ayuda a salvar su verticalidad, su firmeza, su valor, su falta de miedo si nosotros vaciláramos y retrocediéramos con ese imperialismo, ese como los peces voraces en el mar conversando con algunos compañeros del Ministerio de Interior le contaban que quien ha pescado alguna vez en el fondo del mar ve como se comportan las picúas por ejemplo se aparecen por allí si usted le va huyendo y le conté una experiencia que me pasó a mí una de las primeras veces que estábamos pescando por ahí un día me habían enseñado al mar me entusiasmó y una picúa está dando vuelta y está enseñando los dientes entonces me voy replegando hacia el bote medida muy prudente pero la picúa se ponía más agresiva entonces siento vergüenza de estar en aquella actitud de retirada frente a la picúa viro hacia la picúa y voy para arriba de la picúa y entonces salió huyendo salió huyendo enseguida desde entonces ya desde luego nosotros la elección frente al imperialismo la sabía de antes quiero decir que muchos años después del triunfo de la revolución un pescador me enseñó el fondo del mar y como muchos compañeros de la revolución nunca habían pescado son marinos yo estoy diciendo una experiencia y les contaba es el instinto que tienen muchos animales que cuando ven que han desarrollado el instinto de volarse cuando huye la presa es cuando se envalentonan y la persiguen si este país frente al imperialismo que hiciera picúa tiburón buitre todas las alimañas juntas todas las alimañas juntas este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones nos habrían devorado y por eso lo único que nunca encontré en este país ni vacilación ni temor ni con los primeros pero si nos querían devorarnos tienen que traernos enteritos desde el yunque de baracoa hasta el hasta guanacabí tienen que traer entregarme